Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nueva entrega de nuestro programa. Como siempre, a primera hora con la información correspondiente al sector agroalimentario. Hoy se va a desarrollar el sorteo de los estanzas de la Agronea 2017 a las 19 horas en Hotel Catangé de la ciudad de Charata, en la provincia de Chaco. Si todavía están pensando en su participación dentro de la muestra que se va a desarrollar en el mes de junio, deben llegarse allí a esta hora, a las 19, allí en el Hotel Catangé. Porque se van a definir los espacios, se van a definir las ubicaciones dentro de la muestra. Y es un momento previo realmente muy importante que tiene la exposición. Además, se va a presentar todo el programa de actividades con capacitación, dinámicas a campo. Todo esto en este sorteo de los estanzas de la Agronea, hoy en el Hotel Catangé. Recordemos que la muestra se va a realizar los días 23, 24 y 25 de junio. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Los datos figuran en pantalla. Nos siguen en las redes sociales en nuestra página web www.sembrandonoticias.com. La noticia de la semana es los convenios y la participación de una delegación argentina allí en la República Popular de China. Con numerosos anuncios que se han realizado sobre inversiones para nuestro país. En este caso también estuvo participando el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y lo está haciendo con una fuerte presencia en la Cial, esta Feria de la Alimentación. Pero en este caso vamos a poner al aire un fragmento de una entrevista que nos ha hecho llegar el periodista Luis Fontoira, comunicador del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, con el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjail, que al respecto sobre este tema, sobre la relación con China, esto decía. Una prospección de desarrollo enorme hacia el futuro. Si nosotros tenemos en cuenta que en China son 1.300 millones de habitantes, nosotros somos 40 millones de habitantes y producimos para 10 argentinas más, China es sin duda el destino de todos nuestros esfuerzos en materia política, en materia productiva. ¿La producción argentina está en condiciones de crecer al ritmo de la demanda de un mercado como el chino? Nosotros podemos abastecer. Es un mercado muy grande. El mercado de demanda de China es un país que importa 80.000 millones por año. Nosotros por ahora solamente captamos gran parte de lo que es, somos el tercer proveedor de uno de los productos para ellos centrales, que es el producto de soja. Nosotros aspiramos a ser vendedores de carne, de vino, de frutas, en general de todo lo que significa. Podemos atender, no todos los requerimientos de China, pero por supuesto sí una parte importante de ellos. Se esperó una presencia importante de empresarios de la carne para la Feria Sial de Shanghai. ¿Va a haber algún avance o se está hablando de algún avance en la ampliación de los protocolos? Sí, ayer estuve reunido con el ministro. Vamos a avanzar en lo que es, hoy estamos exportando carnes congeladas. Vamos a avanzar en lo que es el protocolo de carnes enfriadas. Y vamos a avanzar también en carnes con hueso. Y vamos a tratar de firmar en el próximo tiempo lo que es carne ovina. Al sur del río Colorado, en lo que es el cordero patagónico. China ya ha enviado sus técnicos, ha inspeccionado, así que yo espero que el cordero patagónico esté próximamente en China. La gira sigue por Japón. ¿Esperan novedades de ampliación o de empezar a poder vender carne a Japón? Después de mucho tiempo vamos a volver a Japón. Creo que me decían, es la primera vez que va un ministro del área, ¿no? De agroindustria. O sea que para nosotros, Japón es un enorme desafío. Estamos vendiendo, uno de los principales productos que estamos exportando es sordo. Así que en carne, Japón ve con buenos ojos la situación del estatus sanitario de, otra vez, de Patagonia. Y bueno, tenemos ganas de avanzar en todo lo que es arándanos, cerezas, vinos. Pero por ahora, lo que es materia cárnica, vamos a tratar de avanzar lo que es Patagonia. Y al norte del río Colorado, vamos a iniciar el proceso para la apertura del mercado de las carnes arroquinas. FUNDACIÓN ARGENINTA Compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial Segundo audicio de la firma Agromec, nos cuenta ahora la participación que va a tener la empresa en la Agroactiva 2017. En Agromec en estos momentos estamos trabajando bien. Estamos trabajando bien, se ha vendido más de lo esperado, están respondiendo los productores. Así que bueno, esperemos que siga una vez levantada la cosecha, ¿no? Que ahí vamos a ver mejores resultados. Ustedes que andan recorriendo el país, los campos de los productores, digamos, ¿cómo están viendo el tema de la cosecha? Sabemos de los problemas que hubo en el sur de la provincia, pero los rindes que se han podido levantar, ¿cómo están? Muy buenos, excelentes. Yo creo que el promedio en general del país va a estar, en el caso de la soja, entre 42, 43 quintales de promedio. Entonces eso nos lleva a tener unas buenas perspectivas de venta, ¿no? Bien. En este año 2017, ¿cuáles son aquellos equipos con los que ustedes están saliendo al mercado? Hemos, de nuevo, vendido muy bien tolvas autos descargables. En estos momentos nosotros estamos haciendo un solo modelo de 29.000 litros, pero en Agroactiva vamos a presentar una de 17.000 litros y estamos proyectando algo más grande para un poco más adelante. Vamos a participar de Agroactiva con varios productos de nuestra producción y en la parte dinámica vamos a contar con mixer vertical y mixer horizontal. ¿Ya están preparando todo? Porque falta muy poquito para Agroactiva. Sí, sí, estamos trabajando a pleno en eso, esperemos llegar bien con los tiempos. Bien. Bueno, espero que el año sea bueno, que podamos tener buenas ventas luego de las cosechas y a seguir trabajando. Ojalá se vean los resultados luego de la cosecha. Creemos que sí, creemos que sí porque el productor está con mente positiva. Venimos de una exposición de Tucumán en la cual se hicieron operaciones en la exposición, cosa que hacía mucho que no se veía. Y el productor está muy, muy embalado. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. A Roquelenti, presidente de la firma GNI, le consultábamos sobre los nuevos proyectos inmobiliarios y desarrollos en los cuales vienen trabajando en la provincia de Córdoba. Sí, la verdad que ha sido un gustazo enorme tenerlos aquí presentes en un salón que funciona como quincho de uno de nuestros emprendimientos, a tener un sector tan representativo del campo como los que hemos tenido hoy, por supuesto, escuchando al economista en Garamo. La verdad que el sector agropecuario ha sido siempre un sector muy importante para la economía, para la economía cordobesa y sobre todo para el sector inmobiliario, por supuesto. Entonces, nos parece una oportunidad invitar a este sector a que conozca nuestros desarrollos que la empresa lleva adelante en Córdoba y un poco empezar a mostrar al sector los desarrollos que hoy estamos llevando adelante. Así que ha sido una verdadera experiencia, linda experiencia y esperemos que la podamos repetir. Contale un poco a la gente, a los productores que nos están viendo también en otras provincias, en otras partes del país, ¿qué es GNI? ¿Qué desarrollos tiene puntuales en la provincia de Córdoba? GNI es una empresa que hoy es una marca muy reconocida en el mercado porque es una empresa líder en el sector y en el desarrollo inmobiliario. Se dedica especialmente a hacer vivienda, vivienda en grandes desarrollos de propiedad horizontal, que son verdaderos desarrollos, son verdaderos transformadores del espacio urbano porque tienen una escala muy significativa. Hoy estamos en un proyecto de la empresa que tiene casi 600 departamentos. Estamos en plena ejecución, pero ya hay una parte habilitada. De este tipo de proyectos estamos llevando 4 emprendimientos en forma simultánea, haciendo un total de 2.200 departamentos. Y la verdad que hemos tenido mucho éxito con este tipo de productos porque son departamentos que proponen no solamente un departamento común, que como están acostumbrados la gente a comprar solamente un departamento como modo de inversión, sino que es un departamento que ofrecen una propuesta de un hábitat, podríamos decir, diferente al resto. Proponiendo amenities, estacionamientos, me refiero a amenities como espacios como quincho, como que hagamos estar, piletas, gimnasios, espacios de playroom, de recreativos, que la verdad que hoy están siendo muy demandados por el consumidor. Porque realmente cumplen, son departamentos que reemplazan prácticamente una vivienda y muy cercanos al centro. También eso es muy importante destacarlo porque las personas que hoy invierten y sobre todo al sector productivo, al agropecuario, ven que en este tipo de productos encuentran realmente una revalorización anual que es notable y que son muy demandados por la sociedad porque son realmente departamentos donde la gente necesita este tipo de departamentos para vivir. En el caso de cuando asumió este nuevo gobierno, parece haber abierto un diálogo con los bancos y ha hecho una apertura en cuanto a las financiaciones. En lo comercial, ¿ustedes cómo lo están manejando? ¿Tienen una apertura así hacia las financiaciones? Bueno, nuestra empresa la verdad que se ha destacado en eso lo que acabas de decir vos porque hace siete años desarrollamos nuestro propio sistema de financiación que lleva el nombre Propietarian, donde una persona puede comprar, adquirir un departamento a través de un plan que tiene que ver con un plan de 180 cuotas en pesos y que en este caso el plan se ha ido mejorando y hoy lo puede pagar de distintas formas. El máximo que puede ser son 180 meses, pero puede acomodar su plan de acuerdo a su capacidad de pago. Puede elegir la unidad, la torre, porque en este caso cada proyecto de esto están desarrollados en cuatro o cinco torres. Entonces nuestro plan la verdad que ha sido muy exitoso y eso es nuestra herramienta de financiación que la verdad que es el más económico que hoy podríamos decir de financiamiento que tiene hoy el sector inmobiliario, porque solamente se ajusta la cuota de acuerdo al índice del costo de la construcción. Hoy con una entrega realmente mínima, podríamos decir un 20, un 10, un 30%, el saldo a pagar en cuotas, esas cuotas pueden ser como máximo 180 cuotas, como mínimo pueden ser 36 y podés elegir la unidad habitacional. Y el ajuste de la cuota del plan solamente es el índice del costo de la construcción. La verdad que como herramienta de financiación, como crédito hipotecario, es el más barato. Cerramos así esta nueva entrega de nuestro programa como siempre a primera hora y todos los días con la información del sector agroalimentario. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos siguen en las redes sociales, en nuestra página web www.sembrandonoticias.com con cada una de las noticias, las novedades y la actualidad de lo que sucede en la política, en la economía, en el agro, en los espectáculos a nivel nacional e internacional. También queremos decirles y les recordamos que hoy se desarrolla el sorteo de los stands del Agronea, 19 horas en el Hotel Catangés y todavía están pensando en la participación de su firma, su empresa, su institución, en la muestra que se va a desarrollar los días 23, 24 y 25 de junio, deben asistir a este momento tan importante en la previa que tiene la muestra como es el sorteo de los espacios, el sorteo de cada una de las ubicaciones en donde quedará diagramada y armada la muestra estática que, como decíamos, con gran actividad se va a desarrollar en el mes de junio. Así de esta manera nos estamos despidiendo y con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente en el día de mañana. Que la pasen muy bien.